Y a la vista de la evolución de los datos de los últimos días, hace unos minutos se ha celebrado un Consejo de Gobierno en el que hemos acordado dos medidas. La primera, confinar perimetralmente las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel a partir de las cero horas de mañana mismo. Y segundo, llevar a la fase 3, es decir, a la fase más dura en cuanto a las medidas adoptadas a toda la comunidad autónoma a partir del lunes.